Hola Chalico, ¿cómo están? Les mando muchos saluditos a Michelle Eva Latrailera, Club de Fans ¡Ay, son lo máximo! Los amo mucho Quiero dar las gracias, la verdad Quiero darles las gracias a todos los fans de Eva Latrailera Toda la gente que ha podido seguir la telenovela Porque nos han dado mucho amor Saludos a Talis, Tatis Tatis, Gonzalita Tatis, Gonzalita Besos Chichi pa' la banda Tetas, dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañeros? Es muy temprano, todavía hay luz Espérense tantito Hola, Laura ¿A quién les saludo? Aquí no sé, no vi Argentina Soyita, sí Es Soyita Mogollón Aquí presente Para todos ustedes Con mucho amor, mucho cariño Desde Miami Les comentaba que hemos tenido ¡Ay, los amo, de verdad! El Club de Fans de Eva Latrailera son lo máximo Los amo muchísimo ¿A quién más? Ezequiel Desde Bogotá Mi Colombia Hermosa Que amo tanto Tanta gente querida en Bogotá En Colombia Empezando por nuestra escritora Valentina Párraga Mi querido amigo Cineasta Documentalista Escritor Poeta Víctor Gaviria En fin Hay mucha gente muy querida Angie Cepeda Colombiana también Que está en Elvira Te daría mi vida Pero estoy usando esta película Que va por los Oscars Que hermosa Muchas gracias Aquí está más a gusto La platicada Dice Cintia Pues sí, échenle Exacto Es que no entiendo muy bien todavía Cómo funciona su interacción A través del Facebook Pero por lo que estoy viendo Puerto Rico Baricua Power Baricua Yeah También tengo mucho cariño Por Sollita Eres lo máximo Ay, son muy lindos De verdad Cómo se Es que se siente Volver a la tele Padrísimo Miren Nunca he dejado de estar Realmente en televisión Desde el 2000 Que fue Ramona Con la última Que hizo La queridísima Y admirada Que hay del Castillo En Televisa Y la última Telenovela en vida De Pues sí, verdad Porque después ya como La última telenovela De Eduardito Palomo Que en paz Canse querido Flaco Adorado Después de esa telenovela En el 2000 Me empezó a ir súper bien En cine También por Amores Perros Que se lanzó Por todos lados Festivales y demás Por la ópera prima De Alejandro González Iñárritu Y entonces Dejé de hacer telenovelas Pero nunca dejé De hacer televisión Siempre he trabajado Con Televisa Entonces hice muchas series Ahora, bueno Hice Cloroformo De Gustavo Losa Estuve en Casa de la Vida Real En miles de casos Estuve en El Vuelo del Águila La Histórica Más saludos Preciosas En Colombia Invítenme a trabajar Y yo feliz Yo feliz de ir para allá ¿Quién más? Panamá Muchos besitos Todavía no hemos terminado De grabar la telenovela Pero ya estamos En la recta final Hay muchas sorpresas Hay cosas que ustedes Ni se imaginan Que están Pero tremendas Es la primera vez Que me ves Dices Ay, qué bueno Corazón Ahí en Google Si pones mi nombre En Google Para quienes quieran Conocer mi filmografía Porque yo básicamente Me he dedicado Mucho más al cine Y al teatro Pero como les decía Nunca he dejado La televisión El año pasado Protagonicé con Humberto Zurita Para Mundo Fox Una teleserie Que se llamó El Capitán Camacho Padrísimo Saludos desde España Besos traileros A todos Fuerza Furia Yeah España Luego Porque no te puedo comentar Por Facebook No sé compañeros Eso es lo que yo quiero saber ¿Qué pasa? ¿Por qué no te fuiste a Juárez Con el cuñado En Amores Perros? No quiso el escritor ¿Qué quieren que haga? Yo no fui Yo por mí me hubiera Bueno Lo que pasa es que Esa es una historia muy larga Porque según el escritor Octavio Que es el personaje Gael García Bernal Se había vuelto más enfermo De poder todavía Que el propio hermano Que era muy bruto Marco Pérez Extraordinario actor Que interpretaba a Ramiro En Amores Perros Y este Y entonces Pues le parecía Que era terrible Que este cuate Ya ni siquiera considerara Cómo yo me sentía En fin Etcétera Entonces que no le tocaba Que me fuera con él Pero bueno Esa no fue decisión mía Este Yo por mí feliz Me iba por ahí Y sobre todo A mis juaritos queridos Mike Rendón Besos Adelantito pa' la banda de Eva No seas gacha Adelantito No Que les voy a dar Adelantito ni madres No Les voy a decir Que se va a poner Buenísima En California Yes En Barcelona Ay hombre Que tengo muchas creencias En Barcelona Que tengo muchísima creencia En Barcelona Tengo a Miguel Sacromais Tengo a la A la Angelita Urreta Tengo mucha gente querida Al Tommy Álvarez Mucha gente que quiero muchísimo De España Pero de Barcelona Concretamente Mucha cosa querida Ojalá que me pueda ya Dar una vuelta pronto por allá A Guadalajara Les mando muchos besitos Saludos En Murcia Uf Estar increíble También poder ir A Perú Muy Perú De mis corazones Quieren una amiga como Soyita Y un novio como Pablo No pues todos Todos queremos Todas queremos Este Mereces lo mejor Muchas gracias Muchas gracias A Tatis Gonzalita Saludos Desde Kansas Ven a México Si pues ya Prontito Terminando las grabaciones Voy para seguir trabajando Allá con ustedes Deja ver algo Dicen Algo que mijo Pues ya estás viendo Lo que se tiene que ver Que desesperación Colombia Claro que si Invítanme Y voy con muchísimo gusto A trabajar Este La verdad es que el equipo De Uno como Pablote Si pues si Queremos un Pablote Gracias por el que les gusta El sombrerito Está muy chulo Si, si está coquetón Pues les decía Que hay muchas novedades En Eva la Trailera Extraño México Claro Lo que extraño más Es a mi familia Y a mis perros Y a mi jardín Y a mis amigos De verdad Cada lugar lo hace Su gente No, no fui al Festival Internacional Cine Guadalajara Porque no fui requerida Y porque estoy grabando acá O sea que aunque hubiera sido requerida No hubiera podido ir Porque las marchas acá Las jornadas laborales Son muy duras Estamos trabajando De lunes a sábado 12 horas Diarias por lo general En general Bueno Ay Muchas gracias Equipo trailero Si, si está padre Si Ah, el collar es de Miren Algunas de ustedes vieron Se acuerdan de Doña Bárbara ¿No? De la queridísima Valentina Parraga La misma escritora Debala Trailera Y donde Katie Barberi Hace a Cecilia Y le decía El personaje de Arap Que era Toño Que era el romance entre ellos Arap le decía Mariposa Eh, ya vieron Si, Doña Bárbara Mariposa Entonces La mamá de Katie Que es pintora Katie tuvo un sueño De una mujer empoderada Que ha estado Con el mundo en sus manos Que es esta piedrita Aquí el Swarovski Y la mamá pintó esto Y Katie diseñó Su propia línea De joyería Así que busquen Katie Barberi Así que busquen Katie Barberi Porque esta línea Significa mucho Este es un regalo De mi queridísima amiga Katie Y significa La mujer empoderada Por eso es una mariposa Con unos ojitos Esmeralda Color esmeralda Como los de Katie Miren Ahí se ve mejor Creo Tiene un Swarovski En sus manos Que es el mundo Y habla del empoderamiento Femenino Y es un significado Que a mí me encantó La adoro Es un equipo De verdad El de Eva Latral era espectacular Pocas veces Se da un equipo Tan bonito Como ese Y estoy muy contenta Y muy agradecida Puerto Rico Así tengo muchas ganas De ir Ojalá que pronto Pronto se me haga Ir para allá No he ido a Perú Tampoco Les debo Puerto Rico Murcia Perú A Colombia Sí Fui a Bogotá Barranquilla Cali Medellín Que es una ciudad Más preciosa Les va a encantar La telenovela Sí Arriba las mujeres Dicen Besitos Chile tampoco No he podido Panamá Ay En Panamá Mira Panamá Qué rico Tengo un amigo Muy querido Cineasta Lino Fonsanger De Panamá Te amo Dice Ay gracias Sí nos divertimos Mucho en las grabaciones Aunque es muy pesado El trabajo Y Pero sí La verdad que somos Un equipo Muy amoroso Muy De gente De seres Grandes seres humanos Se los digo Porque ustedes Nunca saben Lo que pasa Detrás de cámaras Pero ven Solo el resultado Final Y la verdad Dicho por todos Los compañeros Actores Saludos de Puerto Rico Vivo en Tampa En Florida Me encanta la telenovela Qué bueno que la ves Bloopers de Eva la Tralera Yo espero que pronto Ya no sé si ya vieron En YouTube Berta la Reggaetonera Un video que hicieron Marta Mijares Que hace a la tía Berta Y Minnie West Que está maravillosa Como Adriana Trabajando en el FIC Ay mira Saludos Querido mío Y este Les decía que Pocas veces Se da en un equipo Tan extraordinariamente Armónico Unido En tron Serio Talentoso Profesional Momentos chistosos En las grabaciones Hay muchísimos O sea No les podría yo Ni terminar de No termino de contarlos Todo el tiempo Están pasando cosas Muy divertidas Porque todos son Muy divertidos Y a veces hay accidentes Que son muy chistosos Muy simpáticos Y yo estoy muy contenta Porque Me da mucho gusto Poder regresar A las telenovelas Al género de las telenovelas Luego de 15 años Desde Ramón Anuasia Telenovela Con un proyecto Tan bonito Tan poderoso Con un equipo De seres humanos Tan amorosos Y sobre todo Con la respuesta Que hemos tenido De todos ustedes Que han sido muy Pues es para ustedes Finalmente Todo lo que se hace Y todo el amor Que se pone ahí Y eso me da mucho gusto Y les voy a contar Hay una agrupación De críticos Y periodistas Teatrales en México La ACPT Hoy Es la entrega de premios A lo mejor Del teatro del año pasado Esther Silvia Claro que sí Esther Adoptadísima Por los Mogollón Adoptadísima Por los Mogollón Que se habla bien norteña Ah la foto De las güeritas Si les gustó Por fin Que Eva se va a casar En la telenovela No les voy a contar Luego Esta telenovela Que nunca se acabe No Todo principio Tiene un fin Pero bueno Pues dar a principio A otras cosas Que bueno Que les gustó La foto con Evis Hoy Comimos juntos Todos Por fin Pudimos comer tranquilamente Siempre comemos juntos Pero corriendo Por el llamado Cásate conmigo Ahora Pienes que no te conozco Pero invítame a cenar Y chance Y luego así Nos vamos conociendo Dice un amigo actor Que está empezando en México ¿Cómo se llamará? Quién sabe Pero bueno ¿De quién? ¿De quién opino? Mogollona Hermoso Te adoro Dieguito Regalado ¡Ay! Dieguito No por favor Dieguito Está en producción Diego Regalado Es de nuestro productor En la unidad ¿Uno? No ¿Dos? Sí Ya ni me acuerdo Diego ¿En la dos? Sí Con Nicolás Di Blasi Este Equipazo De verdad Para todos los seres humanos Que trabajan en Telemundo Las personas que yo he conocido De piso La gente con la que trabajamos Día a día Seres humanos maravillosos Extraordinarios Los técnicos La gente de vestuario De maquillaje La gente producción De verdad Es gente Súper trabajadora Comprometida Y muy amorosos Y por eso estamos muy contentos De que a ustedes Les esté gustando Este proyecto Esta telenovela de Eva No la dejen de ver José María Galeano Hizo de padre ¿En dónde? En Dios lo perdone No lo conozco Pero bueno Te saludo mucho Al Arab Sí A Claudia Para mi hermana Claudia Le mandan saludos ¿Quién eres? Mi hermana Claudia Mi mamá Claudia Le manda saludos A Edith le decimos Que la adoras Un besotote A Edith Claro que sí El personaje es divino Sorayita Mogollón Sorayita Mogollón Es una mujer Que pues a pesar De todo lo que ha vivido Es una mujer Que se sabe sobreponer Desde el amor Tiene una sabiduría De calle Una sabiduría emocional Muy importante Yo también los quiero mucho Mi Cataisha Mira Cataisha Muchos besos Cataisha Es muy linda Con todos tus comentarios La Gonzalita El club de fans De traileros Que haga un periscope Edith Pues no más que tenga tiempo La pobre Porque se la pasa Pero durísimo Trabaje y trabaje Bobby te perdonará ¿Ustedes qué opinan? Yo digo No sé ¿Qué ganará? Soraya es un ángel Sí Sí, Sorayita Y Francisco Mogollón Son dos personajes Veramente entrañables Team Soraya Yes Sería padrísimo Que hicieran El club de fans De Sorayita Sorayita fans Club Soraya fans Club Nunca he tenido Un club de fans Pero estaría muy padre Dice Que me perdonará Oh my god Dice No sé quién Necesitamos periscope Con todo el equipo Corazón de que Que nos juntemos Está difícil Ya ven que cada vez Que yo puedo Les hago el periscope Y les comparto Lo que yo pueda Los nuevos papás Sí Tus nuevos papás Adoptivos Somos nosotros Y mi fan club Yes Cassandra Sí Y este Sorayita lovers Eso Sorayita lovers Yay Me gusta mucho Soray Eso es locura ¿Qué les pareció El salto a la alberca De bombita? Por favor Díganme que no fue una joya Esa fue una sugerencia De Antonio Gaona Que hace Andy Que es terrible Terrible Malvado ¿Les gusta Andy o qué? Se me hace que les gusta El muchacho Oye es divino Hermoso Dicen Sí Pues es un guapo Y es un divino Y es un súper actor Que se transforma Para cada personaje Padrísimo Él estuvo también En el Capitán Camacho Hace dos años Que hicimos la serie Y este Hice trans Y en paramédicos Es el protagonista De la serie Paramédicos Que la pueden encontrar En Netflix Latinoamérica Y está padrísima Véanla por favor Y este Y él me dijo ¿Por qué no te tiras Pero de bombita? Entonces le hice caso Y creo que sí les gustó Es un malote Mira un malote Pero bien sabio Y exacto Pero hermoso Dicen Este ¿Le robaron el video A los mogollones? Sí Malaya Maldita sea Fue ese maldito Desgraciado Del Andy Por contrato ¿Quién fue? ¿Quién lo contrató? Los Monteverde Que son de lo más peor Que hay De improvisar Chance de improvisar Sí, sí Digamos Sí podemos Sí tenemos libertad creativa Para modificar las cosas Y también mexicanizarlas Porque algunas frases Como la escritora Es colombiana Hay escritores Un equipo de escritores Muy grande De Venezuela De Colombia Etcétera Hay muchas cositas Que se tienen que Contextualizar Y se tienen que Mexicanizar Para que todos Las podamos entender También A veces me aviento También colombianadas Y venezolanadas Y cositas O sea Un poquito de todo Para que se sienta Toda la América Latina unida Latinoamérica unida Crush Arab De Fátima De Fátima Órale Te saludo Fátima Le doy besitos Arab Está aquí No Porque está haciendo aquí Si esta es mi casa No está aquí Está trabajando Ellos siguieron trabajando Hoy Si Si algo trae el Andy Con la cinta Yo vi que le metí Un pellizcón Ahí como de nacha Y este Ándale ¿En qué capítulo? Ya estamos Ya estamos casi En la recta final Compañeros No les quiero decir Pero Muchas gracias Qué bueno que les gustó El trabajo Este Pues ya Ya vamos Casi por acabar Ya nos queda poquito Besos a Sandrita Que a Sandrita Le mando muchos besos También adoptados ¿Qué fue lo que me hizo Escoger este Aceptar el papel? La historia Me encantó Que La historia de amor Yo tenía ganas de contar Una historia luminosa Positiva Constructiva Proactiva De una mujer Que sabe sobreponerse A la adversidad Pero sobre todo Que sabe sentir mucho amor A pesar de todo Lo que le sucede Que es resiliente Ahí les encargo La palabrita Para que la busquen Este Y que es amorosa Y que tiene una bella Historia de amor Con su pareja Y está Valor por los hijos Por la familia Por las amistades Pero Sobre todo Me dio mucha confianza Y lo que definitivamente Me hizo aceptar Fue saber Que Edith González Protagonizaría esta historia Porque Hicimos una telenovela Juntas hace muchos años La jaula de oro Y nos conocemos Hace más de 20 Ni les digo ¿Cuántos? Porque ya me dijo Que no dijera Pues nos conocemos Hace muchos años La quiero La admiro muchísimo Me gusta lo que hace Porque siempre imprime Mucha calidad Mucho talento Mucho compromiso En lo que hace Y entonces Saludos a Valentina Claro que sí A la hermosa Valentina Parra Entonces por eso Acepté Porque ella era La protagonista Y porque me gustó Se me presentó Se me presentó Como un bomboncito Difícil de decirle Que no Está bien lindo El personaje Perú Les manda besitos A su orguita Oh la 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 France No sé No sé Y qué más Qué amo de la actuación Todo Sobre todo La posibilidad De engendrar A otra A otra vida Por eso soy muy selectiva Con mi trabajo Tal vez ustedes No me conozcan Que no me han visto Tanto en la tele En todo así En la cuestión popular Porque yo he decidido Apostar por un trabajo Que a ustedes les dé Un nutrimento Para el alma Para la mente Entonces el cine Que yo he hecho Es un cine muy serio He hecho Treinta películas Maravillosas Que han sido Casi todas Premiadas en Festivales internacionales Con directores Muy reconocidos Como Tommy Lee Jones Felipe Casals Trabajé con Con Joseph Campbell En La Mascar El Zorro En fin De todo Comercial y no tanto ¿Verdad? Pero básicamente Lo que más me gusta De la actuación Es Empezar a construir A los personajes La interacción Con mis compañeros Y saber que puedes Moldearte como plastilina Para poder Construir esa vida Que es Escrita por alguien Dirigida por alguien más Inspirada quizá En alguien más De la vida real O no O de un deseo Un anhelo Una fantasía De alguien Que le imaginó Y prestar Todo lo que yo soy Con toda la humildad Y el amor Para poder engendrar Esa vida Y por lo general Siempre elijo Personajes Que les dejen A ustedes Algo importante Para reflexionar No solo entretenimiento Sino Algún tipo De De elección De vida Algo que les puede ayudar A ser mejores personas A estar mejor A A Darse cuenta De las cosas Que no están bien En nuestra sociedad O en nuestro país Que nos duelen Como seres humanos Que nos duelen Como latinoamericanos Y como mexicanos En mi caso Y eso es lo que más amo De verdad Todo el proceso Creativo Es No tengo palabras Para decir Es mi vida Son más de 30 años Empecé muy chiquitita A trabajar Como actriz De niña Y Pues Estoy muy satisfecha Y muy contenta Con mi camino Y muy honrada Por todos los proyectos Y compañeros Y la gente Con la que he tenido Oportunidad De De caminar En este Hermosísimo Camino De los Valga la redundancia En este Hermoso sendero De la creación artística Tu acento Cuando le haces La bronca a Marlene Ah Que tal el puñetazo Que le doy Que muy macha Que no sé cuánto Y toma la barbuna Que le doy Su riatazo A la señora Oigan Les voy a compartir Una de las cosas Que más amo A ver si todavía Alcanzamos a ver Es que estaba conectada Porque Ya no tenía batería Pero miren Les voy a enseñar Estamos en mi depa Miren nada más Por favor El regalo Que Esto es de las cosas Que más amo En mi vida Los atardeceres Híjole No saben En vivo En vivo No saben Qué colores Hay en el cielo Ahorita Es un naranja Con rosa Espectacular Esta es la vista Que tengo yo Ahorita acá De este lado Tenemos el mar Miren Allá hay una isla Con formita de corazón A la que se puede ir Que es preciosa Hace rato Les di otro paseito Por acá Miren Estoy en el piso 43 Espero que no se mareen Con las alturas Es un poco De lo que se puede ver Pero miren nada más Qué cosa más hermosa De atardecer Es de lo que yo más amo En la vida Igual que el principito No sé si han leído el libro Pero espero que sí Y si no, leanlo De François de Saint-Exupéry El principito Es uno de mis libros favoritos Y él ama los atardeceres Igual que Igual que yo Hola Hola Amon Star Malimar Te invito Claro Te invito Vente para acá En los Miami Los cielos ¿Verdad? La gloria La gloria de Dios Claro que sí La gloria de la creación Que se ve En los cielos Miren nada más Qué bonito Es maravillosa La creación Por eso tenemos Que cuidar mucho Al planeta Porque Pues desgraciadamente Miren Nos vamos Me voy a quedar aquí Con ustedes Hasta que Se ponga el güerito Se meta el sol Les parece Y ahorita Seguimos platicando Claro que sí Jesús es grande Gloria hermano Bendiciones Está vivo Amén Claro El amor crístico Está vivo en cada uno De nosotros En nuestros corazones Y en toda la creación Y en todo lo que nos rodea Díganme por favor Que pueden ver Que no sea de Dios O sea Que no sea divino La naturaleza Nuestros hermanos Animalitos ¿Verdad que sí? Mira Vas a ir a Vas a pedir un viaje a Miami Qué bueno Mira Vane Sí Yo también Tatis Gonzalita Es una hermosura Mira Ya casi se nos va a ir la luz Entonces ya le metimos aquí Un poquito más de luz Los colores del cielo Están espectaculares Y este Mi hermano Mi hermano y mi mamá Son cristianos también Y este Yo creo que el amor crístico Son dos cosas diferentes Una es el amor de Cristo El amor a Cristo Y el amor crístico Que es El amor compasivo Que es la forma más elevada De amar Es la frecuencia de vibración Nuestro cuerpo Cuando estamos amando Vibra De una manera más acelerada Más elevada Aligera nuestro peso Energéticamente Entonces El amor Ese amor compasivo Crístico Es lo que nos hace ser mejores personas Y conectarnos con todo Con la divinidad Con toda la creación Ya les aventé un chorro místico Pero yo así soy Lo siento Se los comparto con mucho amor Porque Hay belleza en todo lo que se observa en la vida Está Dios En la mirada de Un niño En la mirada de un anciano En los ojos de un animalito En el cielo hermoso Que tenemos ahorita Aquí Miren nada más Qué bonita puesta Está muy chula ¿Verdad? Yo adoro los atardeceres Son de las cosas que más amo en la vida Y el mar Y la naturaleza Me gusta mucho estar en la naturaleza ¿A ustedes qué les gusta más? La ciudad Yo no soy muy urbana La verdad O sea Sí me gusta Observar la arquitectura De las ciudades La urbe Todo Y las facilidades que te dan Las grandes urbes Pero la naturaleza A mí me Me late mucho Les mando muchos besitos Bueno Me voy a meter Pero Todavía no me estoy yendo Voy a prender la luz Porque acá adentro Ya está un poco oscuro Este es mi Miren acá estoy viviendo Aquí vivo Aquí mérito estamos La naturaleza Claro Una oración Una canción O una oración También les puedo cantar Si quieren Pero No entendí si era una oración O una canción Luego Vivo sola Sí ahorita en Miami Sí Y vivía sola Hasta hace tres años Que volví a vivir Con mi mamá y mi hermano Más bien Se pusieron malitos Los dos Y yo los cuido Soy jefa de familia Soy cabeza de familia Y entonces Otra vez estamos viviendo juntos En una casa muy bonita En la Ciudad de México Con un jardín enorme Donde tenemos seis perritos adoptados Que amo y que extraño muchísimo Casi tanto como a mi familia Que los extraño con toda mi alma Y este Me fui de México Por este proyecto Vine a trabajar a Miami Por este proyecto Amo a México con toda mi alma Con todo mi corazón Pero voy a donde me lleve mi trabajo He vivido en Londres Para hacer teatro De hecho me convertí En la primera actriz latinoamericana Que trabaja en el Royal Court Theatre En Londres Que es la cuna De la nueva dramaturgia contemporánea A nivel mundial Y es un honor Haber estado en ese espacio En Londres Estuve cuatro meses Hice una obra que se llamó On Insomnia and Midnight Nos fue súper bien Con un actor maravilloso Nicolas Le Prevost Y nos fue increíble Y también he vivido en Canadá He filmado dos películas canadienses Dos veces he vivido allá Y he vivido en Argentina Filmando también una serie Que produjo Adriana Barrasa La maravillosa Barrasita hermosa También he vivido ¿Dónde más? En Canadá En Londres He ido a Italia Trabajar también Bueno, en fin Así Qué extrañas Hamburguesas No comas hamburguesas En Estados Unidos Ya hay muchas otras opciones No nada más hamburguesas Huacatelas Y además Qué feo comerse A un hermano mamífero Yo no como carne roja No me gusta comer carne roja Porque son nuestros hermanitos Y la industria de esa comida Es malísima Para la salud Y para el medio ambiente También Y la forma en que viven Los animales de producción Es terrible También colaboro Soy activista Por los derechos De los animales Entonces Los amo Los respeto Son nuestros hermanitos Vegetariana Soy como ¿Cómo le dicen? Pescadotariana Pescatariana Algo así O sea Como pescado No debería Pero necesito la proteína animal Todavía Les canto ¿Cómo se llaman mis perritos? Ahí les voy Mis perritos Se los voy a decir Cantando Mío, mío, mío Se llama Tobí Del amor Y esta luna Que es un bombón También tenemos A una pequeña chaparrita Una schnauzer Que se No Es Daschhound Que se llama La nanita Tenemos un schnauzer Que se llama Puerki Y tenemos otros dos perritos Adoptados Una fresh bird Y un pastor alemán Costa Rica Besos y saludos Queridos míos Luna Sí Se llama lunita Tenemos Beagle Un Beagle Que es mi Toby La nanny Que es una Dodgehound Luna Que es como Perrita de taquería Es como un mix Ahí de pastor alemán Que mi hermano rescató De unos niños Que la estaban maltratando Quemando con cigarros Y así Un french poodle Y otra que también Es como pastorcito Streeter Golden Streeter Pero más bien Es como Albina Porque es Es toda Blanquita Que se llama Blanquita Admirarte Gracias La mía Sophie Tiene dos añitos Ay es que los perros Son tan hermosos No y no soy casada De Rihanna No me sé ninguna Bright Les juro que me voy a aprender alguna Pero es que no soy muy fan de Rihanna La verdad Me gustan más Natalia Lafourcade Me gusta Carla Morrison Eugenia León En inglés me gustan más Las cantantes de jazz De rhythm and blues Me gusta mucho Nora Jones Soy muy fan de Nora De Nora Jones Y así Es más como mi onda El pop no es muy lo mío Pero bueno El pretendiente Me falta un pretendiente No, pretendiente sí hay Pero no me he casado Perritos Son angelitos en la tierra Sí Sí lo son De verdad Y no es broma Y no me importa Si es vieja loca Me da igual No me importa Yo digo lo que pienso Y lo que siento Los perritos Son ángeles peluditos Que Dios nos mandó La vida nos dio Para enseñarnos Lo que es el amor verdadero La lealtad incondicional La solidaridad La alegría De vivir Yo cada día Aprendo más De mis amores perros Fíjense que chistoso Cuando hice la película No había tenido Yo todavía un perrito Y bueno Sí habíamos tenido Pero no mío mío Tenía un gato Tuve 14 años A mi gatito Mino Pero luego Tuve a mi perrito Toby Y a los otros 5 Que adoptamos Y este Cada día Me enamoro más de ellos De todos los animales Pero los perros son Espectaculares De verdad Sí así que Adopten un amigo Los amigos Ayúdenos Ayúdenme A hacer una cultura De la adopción Porque En México Hay una sobrepoblación Terrible de perritos Y Estamos luchando Ahorita Para que se puedan Cambiar las leyes En México Para que los centros De exterminio canino Se conviertan En centros En shelters De adopción En centros de adopción Costa Rica Pues invítenme Yo con mucho gusto A mí Donde me inviten Voy De trabajar Me dicen Ya no digas de trabajar Pero es que Es como mejor Me gusta viajar a mí Trabajando Porque así de vacaciones Y de paseo Casi no tengo tiempo A la trailera Este ¿Cómo va? Alma y la mía Cuántos besos Trabajando Trabajando Hoy es No me la sé Este Pero bueno Soy malísima Para las letras Ya pudieron ver Sorry Oh my God Brasil 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 Baradum Barum 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 Baradum Barum 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 Fíjense que mi papá Era un cantante Se llama Batito Bauche Él fue el primer cantante De Bossa Nova En México Llevó el Bossa Nova A México Y fue un precursor Del Latin Soul Del Soul Latino Que es lo que a mí me gusta Y este Y me gusta mucho Brasil Por su historia Por los escritores Los músicos Es la historia que tiene Me encanta Entonces también espero ir pronto Por allá Mirkatasha hermosa Gracias a ti Por ser tan hermosa Y tan amorosa Y por seguir viendo Con nosotros Eva Latralera Y por todas tus cositas De amor que me dice siempre Perú Sí, ya sé Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir De hecho Gracias a una amiga peruana Directora de la Organización Nuevos Horizontes Latinos Fui a Roma Como embajadora De cine mexicano En Roma Ella se llama Sonia Castillo Vive en Roma Pero es peruana Y he conocido la comida peruana Hoy no saben Yo no salgo del ceviche De la leche de tigre Del seco Pero seco no me gusta ahora Porque lo dan con cordero Y no como esos animalitos ya Pero cuando lo probé Lo probé Si comía Muy, muy ricos Cancún ¡Ay, quiero ir! Tengo familia en Cancún Mi papá vivió mucho tiempo en Cancún Y tengo familia en Cancún Me gustaría ir Dile algo a Trump Deseo De veras Deseo que Donald Trump Tenga Si ese hombre pudiera sentir La belleza De Dios Si pudiera sentir El amor real La ternura Si ese hombre hubiera sido Bien amado Desde chiquito En su casa Con su familia Por sus padres Aceptado No estaría buscando La reafirmación Y la aceptación De la forma tan equivocada Como lo está haciendo Creo que es un ser Que está levantando Mucho odio racial Que es algo Que ya tendría que haberse Superado en Estados Unidos Por lo que ha luchado Esta nación Y que desgraciadamente Todavía hay mucha gente Que en la ignorancia Creen que el mal Son los otros Cuando el mal Está en cada uno De nosotros Yo deseo De todo corazón Que esa persona No quede Ni cerquita De la presidencia De Estados Unidos Porque no me quiero imaginar Lo que nos podría pasar A todos nosotros Lo que sería De todos los hermanos Inmigrantes No solamente Los latinos Que nos odia Los mexicanos Particularmente Yo le desearía A este señor Que hiciera algún tipo De terapia espiritual Que fuera con algún chamán Ajo Hacer alguna ceremonia De camino Y aparece Que este cabrón O sea Además A Trump Es un ignorante Que se le ha olvidado Que este país Está hecho de inmigrantes O sea Hello Dolly No sabe nada de historia Es un imbécil Cualquiera sabe Que este país Se construyó Por inmigrantes Entonces El primero Que tendría que irse Si no los quiere Es él Yo deseo Que no quede Ni cerquita De la presidencia Pero bueno Confío en la gente Confío en la inteligencia De la gente Y que no va a quedar Ni tantito cerca Este imbécil Comida proberto Así Si probé Por una bailarina Extraordinaria Que es la bailarina Principal De Ricky Martin Ella se llama Tatiana Delgado Es extraordinaria bailarina La conocí en Los Ángeles Haciendo un reality También he vivido en Los Ángeles Este Y ella me llevó A un lugar de comida Puerto Riqueña Ya no me acuerdo Que comí Pero era delicioso Era muy rico Ofensas No entrar ¿Qué? Comentar ofensas Mejor no entrar Para eso No sé quién me ofendió Pero ni cuenta Me di Katasha Muchas gracias No me di cuenta ¿Quién? Ruta Ruta dice Antonio dice Ruta Ay mira Antonio pone su firma Nada más Antonio y su apellida Uta Ay hola Antonio Uta O es el nombre De algún familiar De alguna familiar Tuya o como Vives en Miami Sí por trabajo ahora Ya tengo cinco meses Viviendo acá Pero en realidad Vivo en el Distrito Federal A España Muchas gracias ¿A qué parte de España? Este Mi comida favorita La verdad Fui ahora Dice Antonio Este Antonio Anda muy cachondo El Antonio No tiene nada que hacer No tiene nada mejor que hacer Que meterse a Pues a joder Eso es lo que Lo que está haciendo este Pone Fui ahora Favor que me haces Hijo mío Que el sexo no tiene nada de malo Si lo haces con responsabilidad Y con cuidado Así que muchas gracias Favor que me haces La comida que más me gusta Es la sana La orgánica Las ensaladas Me quedan muy bien Los aderezos Y todo eso O le Venga Andalucía Uff Qué belleza Qué belleza Para Andalucía Hombre Que lo andaluce Lo andaluce Tiene una cosita Qué linda Esta Y luego Cuando le baila Bueno ¿Para qué te cuento? Te quiero Putumayo Dice Putumayo 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 es un lugar Muy hermoso Del Amazonas Mi querido Antonio No Está mal Es que lo escribiste mal Es Putumayo Es un lugar En el Amazonas Divino Hermosísimo Te hay que cuidar Ahora que Ahora te quédate Este A ver Mami Tíreme un beso Supersports Muchos besitos Para Supersports Y este Sal de aquí Antonio Antonio Creo que no eres bienvenido En este chat Y en esta conversación Pero si quieres seguir Poniendo palabras mal escritas Pues ponlas Al fin que aquí nadie Aquí mira Vive la libertad Luego Can you follow me? Dice Pues sí No Dice No No me salgo Y no me salgo Quiero seguir jodiendo A la mexicana esta Que no sé quién coño sé Pero no me importa Aprovecho este momento En el que la gente está En amor reunida Para joder Muy bien querido Antonio Pues mira No sé cuántos años tengas Supongo que a tener 12 Y que estás en plena adolescencia Y en este despertar De la pubertad Pues tienes dos cosas que hacer La pajuelita esta Que te la puedes ir a hacer ahorita En vez de estar perdiendo el tiempo acá Este La pajuela O estudiar Hijo mío Que yo creo que te hace falta Porque no sabes ni escribir Pero bueno Dice No Coño No estudia Coño Ay que chistosos son Este Que sí Que sí Que más No puede ser Que idiota Dice Que se haga la pajuelilla El Antonio Hombre Joder A ver Antonio ¿Qué pasa Antonio tío? ¿Por qué estás tan mal encarado? ¿Qué te pasa hijo mío? Nadie te ha querido a ti en tu casa No te quiere tu familia No te quiere la novia El novio O cualquier cosa Un alien Un extraterrestre ¿Qué necesitas tío? Nadie lo quiere Nada Yo creo que All we need is love Ya lo dijeron los Beatles No debemos olvidarlo Ah Ya salió el pain Antonio ¿Ves? La novia te tiene así Pero Pues entonces Pero ¿Por qué te desquitas Con nosotros Antonio? No te desquites Nosotros somos gente Amorosa y de luz Y te deseamos Me ha dejado Bueno Pero yo ¿Qué culpa tengo tío? Que te haya dejado la novia Es que si la tratas como me estás tratando a mí Que ni me conoces Ya me imagino como la tratarás a ella Ya con confiancita He querido Que donde da hay confianza Dasco Querido Entonces Yo digo que vayas un poquito a terapia Para ver por qué eres agresivo Y a lo mejor con eso Ya no te van dejando las novias Por ahí de lado No sé Digo Es una sugerencia Que te puede ayudar a vivir mejor Pues eso Un misógeno Dice Vete No lo corran compañeras No lo corran Déjenlo Cada quien que se exprese Miren Con que no lo leamos Y ya está O que no se molesten Porque pues mira Igual Ya está Si le sirve de catarsis Catarsis ahorra la terapia Que buena falta le hace ¿No? Pero bueno Vamos a cambiar de tema Dice Cintia Sí Cambiemos de tema Díganme ¿Qué es lo que más les ha gustado? Por favor Casi la mayoría Díganme La mayoría ¿Han visto Eva la trailera? Cuéntenme ¿Qué les ha parecido? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué creen que le faltaría a la historia? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué pasará ahí? Sean serios Por favor Yo con los mogollón Mi catacha ¡Ah! Yo también Con esos mogollón Que son una cosa pero chula De bonita De ver Así con mi catacha La Evis Y mi panchito Francisco Guadalupe Mogollón Que ya vieron Como me lo Me lo controlo No me andes a mí Poniendo caritas ni nada Ándale Afloja el dinero Afloja el barro Porque hay que pagar la fianza Para mi amiga Evis Eva Es una gran actriz Es una maravillosa actriz Edith González Bueno Todo el reparto La verdad ¿Qué me dicen? Están maravillosos todos También este Mini West Que es su primera Catacha Mogollón Sale Sí ¿Cuántos años tengo? Pues los que se necesiten Compañero La verdad Los que se necesiten Entre Dieciocho Y cuarenta Y poquitos Y así O sea de ahí para abajo De los cuarenta para abajo Digamos por ahí Me puedo ir acomodando A lo mejor los dieciocho Ya no te los doy Pero Con mi inmadurez Seguramente Sí Sí los alcanzo Dieciocho entrados En En Treinta y cuarenta Por ahí Pancho Mogollón Sesenta Sesenta No sé cuántos Un saludo Besos Tengo veinte Sí Por ahí Más o menos Ahí andamos Mira Sesenta Exacto Exacto Antonio Tengo sesenta Tengo Chechenta años Hijito Soy tu abuelita Y deja de estar Y deja de estar jodiendo Antonio Ya deja de estar jodiendo Vente a cenar Te dice la abuela Me voy a gritar de la risa Dice Tim Soraya Ay bueno En fin Me tengo que ir Pero gracias Que me lo he pasado genial Dice la catacha Bonita Sigue con nosotros Te queremos muchísimo Y de verdad Nos saben Cómo nos alegra Ya no lo corras Tatis Déjalo Cómo nos alegra Este Leerlas Nos alegra muchísimo Saber que están con nosotros Por eso hacemos esta tarea Edith me enseñó A hacer esta tarea De En vivo Mientras ustedes están viendo El capítulo Platicar con ustedes A veces nos da tiempo A veces no podemos Por el Twitter Caracolo Ya Mira Calla caracolo Es que No Antonio No Es que no hijito Si tratas mal a las mujeres Por eso te deja la novia No mi amor A las mujeres Hay que tratarlas con respeto Con amor Con ternura Y así se quedan Una se queda Donde hay ternurita Donde hay amor Si hay la grosería Pues nos vamos corriendo O te contestamos más feo Porque además Las mujeres de ahora Ya no sabemos defender Corazón No nos quedamos calladitas ¿Verdad muchachonas? Fuerza Furia Yeah Bueno ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quieren saber? Lauris Hola Con mucho amor Sí, si no funciona Sí, exacto Con mucho amor Si no, no funciona La conversación está buena Qué bueno que se están divirtiendo Porque yo me siento como loca aquí Blablabla Este Qué bueno que se divierten Yo también me divierto mucho con ustedes Me regañó No le gusta que siga actrices No, pero hay seres humanos muy padres Que Es que hay unas que de plano Ni cómo ayudarlas Yo entiendo a tu papá Pero ahí sabemos Existimos algunas Que somos buenas personas No todas están No todo está perdido en este mundo Habría que saber Por qué no le gustan Eso es lo que hay que saber Tal vez tuvo una mala experiencia con alguna O tiene miedo O cree que todas somos iguales Y estamos perdidas en la pachanga Y en esas cosas destructivas Que desgraciadamente También son muy comunes En este ambiente Y en todos Nada más que en este se sabe más Porque al ser figura pública Por una borracherita Ya dicen que eres un teporochón Si Teporocho en México Es un Súper borrachales Este Luego Por un error Un error dicen Nadie recuerda Cuando haces lo correcto Nadie se acuerda Cuando cometes un error Nadie lo olvida Y el problema De las figuras públicas Es ese Que muchas veces Cometen Se comete algún error Porque somos seres humanos Se hace público Y la gente no lo olvida Pero yo creo que hay que saber Observar a las personas Y no juzgar Es una receta infalible Para la salud Para vivir en amor Y en salud No juzgar Porque nadie es perfecto Entonces Es bueno ser compasivos Y tratar de entender Las circunstancias De los otros Está muy buena Que va la trailera Está más buena la conversa No compadres Pues lo que pasa Es que aquí podemos Cotorrear así Sin drama Echando amor Tirando buena onda Amor y pants ¿Cómo digo yo? Amor y pants Peace and love Y este De fiesta en casa No Yo casi La verdad Compañeros Miren Me gustan Si me gustan las fiestas Pero las fiestas En casa Las reuniones pequeñas Con amigos Y así El pachangón loco Reventón de antro Y ese La verdad Ni cuando era chavita Me No me prende No puedes No puedes platicar Bien Está todo El sonidero A todo lo que da Luego Está todo medio oscuro No ves bien tampoco Con quien se te acerca O como está la cosa No sabes ni si Que lo estás tomando Estás tomando cosas Que estén bien O adulteradas O sea Te expones a muchas cosas Yo digo que está padre La gente que Joven Que salga Divertirse Sanamente Que se cuiden Mucho las chavas Porque pues ahora Les pueden echar Cualquier cosa En la bebida En fin Han pasado Cosas terribles Pero A mi el reventón Así De mucha gente Y todo La verdad no El ruidero no me gusta Bla 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 Si es cierto Antonio Si estamos en el Bla 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 Te voy a mandar besitos A tu alma Y a tu corazón A ver si se te iluminan Un poquito Este es para que Tu corazón Sienta un poquito De cariño Y así Luego Este Un pesado Dice Hombre que este es un pesado Nah ya Pues mira No importa Es como los gremlins Que bla 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 Hacen mucho ruido Y así para llamar la atención Todos necesitamos amor O no compañeras Cuéntenme ustedes Que harían en el lugar de O como creen que va a ser Nos gusta platicar Claro que nos gusta Es lo La base de todo Es la comunicación De las buenas relaciones Por eso estamos aquí Cotorreando Hasta que hora Vas a estar aquí No sé Hasta que me aguanten Es la primera vez Que me aviento Un periscope tan largo Pero este Ya mérito me voy Ya casi me voy Porque me quedé De ver con un amigo Ah ven al que sale Devencio Alfredo Huereca Está bien padre Él es un gran actor De teatro Vive en Nueva York Vino acá por este proyecto Es mexicano Pero ya tiene muchos años Viviendo y haciendo Teatro en Nueva York Alfredo Y tiene un cortometraje Que él produjo Y que escribió Y que protagoniza Que se va a ir Al Festival de Cannes Está nominado Bueno inscrito Al Festival de Cannes En competencia Está padrísimo Entonces quedé de verme Con él Para platicar De algunos proyectos Que queremos hacer Luego No todavía no me voy Pero él te estaba Saludando aquí ¿Quién? ¿A poco me estaba Saludando Alfredo? Y ni cuenta me di No Déjame ver Dos mensajes Espérenme Porque igual ya lo dejé Colgado por estar aquí Con ustedes Como si estamos Medio chiflis Creo que tu papá Tiene razón Las actrices Estamos medio chifladas Espérate Déjame ver ¿A poco ya está? Me mandó mensajes Por acá así de A ver a qué hora mija Ah sí efectivamente Compañeras Tienen razón Gracias por avisarme Si me está buscando Alfredo Este Déjenme mensaje Compañero Véngache para acá Por favor Estamos haciendo aquí Un periscope en vivo Y ya me avisaron Que me andas buscando Creo que está por el periscope Acá estoy En la jaula 43 11 Este Acá nos vemos Besos Sí Gracias por avisarme Compañeras Ve que buena onda Ustedes si son buenas amigas Como la Sorayita Con la Evis Y la Evis Con la Sorayita Y con todas sus amigas Las Furias Gracias por avisarme Que me están buscando Es la una en España Hombre joder Que no Esther por favor No te me desveles Ya vete a dormir Que estás haciendo Despierta ahorita Ya vete Que si no te vas a atarantar En el cole Dale Descanse Que tengas ¿Sabe qué? Ya va siendo hora De que los pequeños Vayamos a la cama Ale Tan 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 Que hay que descansar Para que mañana Podamos madrugar Me encanta la familia Telerín Creo que todavía La están poniendo O no la ponen ya por televisión española Pero bueno ¿Qué dice? Comida favorita Ensaladas Lo orgánico Me encanta Luego Esperando a Eva la trailera Ajá Hoy vamos con ojeras por la vida Es que claro Para ustedes ya es tardísimo ¿A qué horas? O sea Si es la una ahorita Ustedes ven Eva A las tres de la mañana Joder Ese si es amor Joder Y no les viene mejor verlo Como por un streaming De Dailymotion.com Dailymotion.com O algo así para Me dejaste sin carga Dice Casandra Ay mi amor Qué bueno que te la pasaste bien Me da mucho gusto Las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana En España Ven Eva la trailera Dios mío Ustedes sí son De veras solidarios Pero que no les convendría Más verla Así como que en la repetición O así para que puedan dormir Descansen por favor Quiero mi saludo Cintia Saludo y besitos a Cintia Garza En vivo es mejor No siempre se puede desvelar Pero cuando se puede desvelar Ay qué bárbaras Estas que no se aguantan La curiosidad de saber Qué va a pasar Seguro por eso Le hacen chismes Están en México Oye y en México ¿Cómo la ven? En México pueden ver Eva la trailera ¿Por dónde? ¿Por YouTube? ¿Por algún portal? ¿O por cuál? Porque en mi casa Mi familia La ven por un portal Por Dailymotion O no me acuerdo Si por YouTube O por dónde Pero por ahí Siempre tengo geras Pero no importa En vivo Por internet Ah ¿Pero por cuál portal? Por internet ¿Por cuál Cintia? Adiós Adiós mafia chanchu ¿Cómo te llaman? Bye 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 Bueno pues yo creo que ya Ya va siendo hora De que nos vayamos Porque tengo que atender A mi amigo Ah Justream.com Gracias Casandrita Youstream.com Qué bueno Qué buen dato Para avisarle a mi familia Dailymotion Sí lo dejaron de subir Efectivamente En vivo Ok Perfecto Pues bueno Yo les deseo Laura La Laura Mafia chanchu Laurita Gracias Saluditos a la Tatis Gonzalita Que es una preciosa También Mucha Muy amorosa También le mandamos Muchos besitos De mogollonescos Totales Mogollonescos Y totales Telemundo en vivo Pero es que creo que Si no se ve en México Twitter Te pasamos el link Órale va Ya me voy a ir Oigan Porque este Pues ya se aburrieron O qué Ya están así como Como aburridiñas O qué Al ratito Si quieren Más tarde Hacemos otro Después del capítulo Ah no Pero no Porque se van a desvelar Más todavía No quiero que se desvelen Las españolas Ustedes españolas No se me desvelen Y la boricua Le mandamos Muchos besos A Michelle Fuerza boricua Ya Luego Árabe Otra cosa Querida Vegana Exacto Hacemos un asadito Con un tintito Divino Un Malbec Que me encantaría Tengo acá ¿Saben qué tengo? Tengo mate Tomo mate De verdad Me gusta Y Hacemos un periscope Al rato Va No ya Una No All for González No Ya métete A hacer tu trabajo De la uni No seas así Cambiamos de acento Si buenazo Si cambiamos de acento Y claro Viste Buenazo La verdad lo tomo amargo Porque me gustan las bebidas amargas Tomo el mate amargo Dile Edith Que la queremos mucho en Colombia Claro Y ella los ama Los adora Me ha contado historias padrísimas De Bueno Uff Muchas experiencias allá Con Doña Barbis Con la Doña Bárbara Mi Barbis Ya le cambió el nombre Es un sorallazo Perdón Se me salió La Doña Barbis Este Habla como ¿Qué cree del acento colombiano? Lo estoy practicando ¿Cómo así? ¿Cómo así, parcero? Es que no me sale Le sale súper bonito Me encanta el acento colombiano Pero no me sale Me voy a fijar A ver si algún día me sale Porque por más que lo he querido hacer Y me fascina No me sale Y además hablan tan hermoso Hablan muy bonito Barbis Mis oralles A Barbis De mis oralles Dile Edith Que haga un periscope Que sí Pero pues es que ya te digo Que tiene mucho trabajo Entonces le voy a decir Que haga uno Se los prometo Que le voy a pedir a la güera Que haga otro Y si no cuando esté con ella A ver cómo le hacemos Y hacemos un Eh, parce ¿Cómo así, parcero? ¿Te sale el acento peruano? No sé cómo me salga El acento peruano No, creo que no me sale Nada más así De como hacia el sur Me cuesta trabajo El chileno Uy, tampoco Pero el argentino Más o menos Hacer el que tú quieras Que yo te diga Bueno, mira No me sale poricua A mí no me sale Para acento poricua Me cuesta un poquito Más de trabajo El poricua Pero el cubano Si me sale Este es más como cubano Como de La Habana ¿Viste? Porque el cubano Si me da El cubano Si me sale Pero el poricua no Falo portugués No falo portugués Yo no falo portugués Ni tantitito Pero prometo Que aprenderé Ok, perfecto Busco Casandrita Busco el link en Twitter Ok ¿Te sabes Dichos chicos? No A ver, aviéntense uno Un club tuyo en España ¡Sí! El club de Fans de Soraya Tim No Las Erick 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 Vanillovers Las Vanillovers No hay ¿Qué? No hay LMC ¿Qué es eso? ¿Qué es LMC? Sáquenme de la De la ignorancia Compañeras Por favor ¿Qué quiere decir eso? Sí, lo sé 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 Las ollitas Club de Vanessa Exacto ¡Yay! Oiga, díganme ¿Qué es LMC? No entendí Eso ¿Qué es Casandra? ¿Qué es LMC? ¿Por qué te estás riendo? Me estás cotorreando durísimo ¿Verdad? Me estás súper cotorreando ¿Qué gacha? ¿Qué es eso? Una mala cosa Dice la Maite Falar Falar es hablar Portuguesiño Sí, yo no falo portugués Porque están pensando Que estoy diciendo Groceriñiño Estoy diciendo Que no falo portugués Y que no hablo portugués ¿Qué es eso de LMC? Ya no entendí Me dejaste con la... Sí Con la duda Queremos que hagan Pablo y Eva Lo que queremos que haga Pablo y Eva Se están poniendo sexys muchachonas ¿Quieren rock? Que haya ondita Que haya sexito bonito Amorcito del bueno Cucurrucucupaloma Ay, ay, ay Eso quieren, ¿verdad? Golosas Son golositas Ya me las caché No sé si va a haber hoy Pero sí habrá Muy prontito Porque ya hubo, creo, ¿no? ¿O no? Ya es polié lo que sigue No, no sé cuándo les toca Pero sí hay La mala cosa No, no es mala cosa Con protección Y con la persona que amas Y con mucho amor No es mala cosa Es cosa bonita Se hacen las cositas bonitas Del... De la sabrosura Vivo allá No, en Miami No Vivo Estamos en Miami Porque aquí está Telemundo Haciendo esta telenovela Pero yo vivo en la Ciudad de México Que antes se llamaba DF Y no sé por qué le cambiaron el nombre La mala cosa ¡Ah! Ya entendí Qué estupidad Tres horas después Gracias Ya entendí No había entendido Eso y una mensa No había entendido, chicas Muchas gracias Por sacarme de mi estupidez La mala cosa es la ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Así con algadito y todo ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno Doña Loreto Le decía la mala cosa No, pero no es mala cosa Es cosa deliciosa En cielo rojo ¡Ah! Es que esa no me la aventé La verdad casi no me da tiempo De ver telenovelas Más que va a la trailera Que es la mejor telenovela Y el mejor equipo del mundo ¡Yeah! ¿Cómo que boobs? ¿Qué pasó? Chéquense Playboy Pongan Vanessa Bauche Playboy Y ahí encuentras todo lo que quieran Para que los que andan cachondeando ahí Que andan de cachorrillos Diciendo que enseñe Quién sabe cuánta cosa Con quién hago cosas malitas ¡Ja, ja, ja! Con quién haces la cosa mala Con quién se deje, compañera Con quién se deje ¿No? No es cierto Estas alturas Después del encierro De cinco meses Aquí Ya con lo que se Con lo que se pueda, compañera No, no es cierto Pues este Yo con Pues cosita Se hace la cosita bonita Con este Pues con el amorcito O sea, con la creencia Aquí no pasa Pura persona desea Claro, aquí pura persona Puro cristiano Mira, puro devoto Aquí pura cosa Bien portada Y devoto Eso es la mejor Gracias por compartir Besitos a la querida Ross Compañero Muy bien Compañero mío Muy bien Compañero Gracias No me corrompas Dice No, tú solita Ya estás muy Ya están muy Corrompidos Muy corruptos Dichos como Pura vida My 20s Che, cómo me estoy riendo Che A la Sofía Que también es argentina Che, cómo me estoy riendo Vos sos genial Muchas gracias Soy grosa Soy grosa ¿Saben quién me encanta de Argentina? Les luteé Me encantan Y yo hice un videoclip En Buenos Aires No sé cuántos argentinos hay Pero nos están siguiendo ahorita En este momento Pero hice un videoclip Con la Versuit Bergarabat Que se llama La Soledad Porque eran muy amigos míos Y búsquenme Ahí estoy Si buscan La Soledad con Versuit Ahí me van a ver Espérenme que me está hablando Huereca Espérenme Permítanme Voy a tener una llamada Si me permiten un segundo Hola Yes, please It's Alfredo, yeah Yeah, thank you so much Compañeras Ya me tengo que ir Porque ya llegó Ya llegó el vecino Ya llegó Ebencio El borachito Que ahorita anda muy mal En la telenovela A ver Amé las fotos de hoy Ah, sí Muy hermoso Alfredo Huereca Al que les digo Que es un gran actor de teatro Está, vive Nueva York Y ahorita está nominado Al festival En el festival de Cannes Con su cortometraje Que se llama Cadena Perpetua Síganlo en Instagram Ahí está toda la información Mike Rendón Por su cumple Mike Rendón Happy birthday To you Ahí te van las de Marilyn Mira Happy birthday To you Happy birthday Dear Mikey Happy birthday To you Es más Si me acompañan Le abrimos la puerta Pero déjenme prender la luz Porque aquí ya se hizo de noche ¿Va? Y lo recibimos Con un fuerte aplauso Al querido Alfredo Huereca Alias Ebencio Es que déjenme prender las luces Porque aquí está todo Súper oscuro Y ya no me van a ver ¿Qué? Un club de fans En Costa Rica Eso Fans Las banelovers Vouchelovers Así se debería llamar Las vouchelovers Está más padre Tiene más punch ¿No creen? Ya prendimos la luz Esta es la cocina Miren Yeah Las vouchelovers Ya va a empezar Eva ¡Sí es cierto! No me digas Espérate Porque me estás asustando Espérenme Qué buena cotorreada Nos aventamos amiguis Les prometo que vamos a hacer 8 A las 8 de la noche ¿En dónde está Eva? No Aquí es a las 9 Vamos a poner la tele A ver si es cierto Me gusta cocinar Sí Me encanta cocinar Cositas sanas Deliciosas Los aderezos El pescado empapelado Me hago muchos inventos Espérate Déjame bajarle Qué feo está esto No Ya le pusimos mute Este Sí me gusta cocinar Vete a dormir hermosa Ya es bien tarde en España Anda Duerme Aquí son las 7 Dice Cintia Ah bueno Está bien Qué bueno Todavía no empieza Eva la trailer No, no, no Me asustaron Comadres ¿Cómo son? Voucher Lovers Yeah O las VV VV Lovers ¿Qué les gusta más? Voucher Lovers Vanelovers O las VV O sea V de Vanessa Las VVV Lovers No sé qué les guste más Pero yo les agradezco todo su amor Su cariño Y que me estén acompañando en este momento De esparcimiento Después de mucho tiempo de estar trabajando Y de no veras From Amsterdam Oh So you speak English So I'm sorry because I don't speak Deutsch No Deutsch es alemán Holland What are you speaking in Amsterdam? I'm so sorry Sorry for my ignorance Déjenme abrirle al señor Huereca que ya llegó Andale Los VV Lovers Yo también las amo Miren Le vamos a dar la bienvenida En este instante Al queridísimo Ebencio Recibámosla con un fuerte aplauso Por favor Él es Alfredo Huereca En vivo Para todos ustedes Compañeras ¿Cómo está gente? Mira Están en el Periscope En el Periscope Las Voucher Lovers Yes Las Voucher Lovers Bienvenido Ebencio Te dan el saludo Hola ¿Cómo han estado? Yo les estaba viendo a Vanessa Pero ella ni siquiera Me ponía atención Ya me dijeron Me dijeron Te está buscando Porque les dije Amigas ya me tengo que ir Porque me quedé de ver Con Alfredo Huereca Y me dice Te está buscando Por eso te llamaste Por culpa de ustedes No pero gracias a ella Ya sé por su culpa Me distraje de mi amigo Pero gracias a ustedes Me enteré que me estaba buscando Las amo Son lo máximo Oye cuéntales por favor Ya les había yo platicado Hace ratito Alfredo yo si te vi Si Fatima Muchas gracias 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 Es que la charla está bien buena Besos desde España Las españolas ya duérmanse Por favor Esther ya duérmete Que me voy a sentir bien culpable Que estés despierta Ya es la una y media de la mañana O algo así Este ¿Qué les parece el trabajo maravilloso Que ha hecho el querido Alfredo? Como yo les decía hace ratito Él es un gran actor Actor que vive en Nueva York Desde hace Uy casi Uf Más de como 20 años 20 años haciendo teatro O sea que es actor de los buenos Porque los mejores Sin teatro no hay actor El que les diga que es actor Y no ha hecho teatro Y no sabe hacer teatro Se las está cotorreando Exactamente Porque es donde uno se prepara El personaje Donde lo ensaya Impresionante Mira El club de fans de Evala Mira gracias ¿De dónde eres? De México Soy de México Originario de México Del norte de México De Saltillo Coahuila de México Luego me fui a estudiar En Monterrey En Nuevo León Ahí estudiamos La universidad Y luego ya A los Estados Unidos A estudiar teatro Cuatro años estudiando teatro Actuación Teatro y demás Y luego ya de ahí A Nueva York Mira se nota que eres Un excelente actor Dicen Aquí son las seis Todavía falta México triunfando Tal y dicen Eso mi amor Mi tal es muy linda También suerte a ti En tu carrera Qué bueno que Ah no Cassandra está estudiando teatro Ah fabuloso No claudiques Nunca Y a Colombia ¿Cuándo? A Colombia Pues Ya dije que nos inviten Vámonos Invítenos Y ya estamos ya Vamos a hacer Eva la trailera colombiana Yuhuuu Versión Colombia O hacemos otra cosa pues Las aventuras de Bencio Las cocheaventuras de Bencio Rehabilitado Compañeras Si chupan No se pongan como Bencio Por favor Porque no se ve padre No mira Déjenme decirles una cosa Que es muy bonito Y se siente muy agradable Pero Pues no Aquí andamos Bien Que si estás en una obra de teatro Miren no Les dije que él escribió Cadena Perpetua Escribió esa obra de teatro La montó Luego la adaptó a cine Hizo el cortometraje Lo produjo él Lo protagoniza él También está Julio Bracho ahí Y el otro actor se llama El otro actor se llama Moisés González Un actor venezolano Excelente Un actor joven venezolano Pero que está Va muy alto Muy alto O sea que por eso les digo Que se metan a Instagram A Cadena Perpetua Para que sigan Que va a pasar con el cortometraje Y después lo puedan ver y todo Porque está muy bueno Y eso es lo que hizo recientemente Sí En Instagram es Cadena Perpetua Movie Así en inglés Que si escribes también Sí Esa la escribí Ese Tengo también una obra Que he escrito Y estoy escribiendo El largo metraje de esta De esta película Porque con esta película Nos vamos en abril Acá A Nueva York Así en Manhattan Uh 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 Y en mayo Y en mayo A Cannes Yes Ahí vamos a estar Así que los esperamos Ah me llamo Sandra Perdóname Ya tengo tres horas Diciéndote Cassandra Porque parece que dice Cassandra Es que dice Ah Sandra Y entonces pensé Que la roba era La C Perdóname Sandra Disculpa Messi Que le invitas a actuar Dice Fátima Vamos ¿Y dónde estás Fátima? ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Que cómo le haces ¿Cómo le haces para Para salir de borrachillo? Pues No creen que es actuación Soy actor de método De método O sea Se metodiza Medio litro De malguardiente Es mucha observación ¿Viste lo que te escribí? No Esther Todavía no me meto al Facebook ¿Cómo me va a meter al Facebook? Madre Si estoy aquí con ustedes Desde hace como 50 años Entonces todavía no De México Fátima ¿En qué parte de México estás Fátima? Viva México La cantada y la actuada Es que es muy bonito Muy precioso Todo Pero para eso hay que prepararse Claro Siempre Échale a la fama Qué mala Que te echen fama De porochin No es cierto Para nada Ya les dije que es un equipo De actores serios Súper amorosos Súper comprometidos Súper entregados Solidarios Que es un equipo De verdad extraordinario Se los he dicho Desde hace cuatro horas Que estamos aquí O no sé cuántos Talentosísimos Y lo mejor de este equipo Es que no hay divas Solo divos como él Ven cómo me trata Ven cómo me trata No es justo No trata ser buena gente Y mira cómo lo hacen ¿Qué me queda hacer? Tomar Por eso chupa Por eso chupa Oye no Se van a sorprender Porque Vencio No crean que se va a quedar Así te porochiando En la banqueta No, no, no Vienen muchas cosas buenas Para Vencio Que es un buen ser humano Que desgraciadamente Tiene una enfermedad Porque el alcoholismo Es una enfermedad Y por lo general Este tipo de enfermedades Tienen que ver también Con carencias Del alma Emocionales Por eso les hablaba Hace rato De que amemos Y que el menso de Antonio Que ya se fue afortunadamente Lo dormimos O lo cansamos Lo dejemos ser Let it be Lo importante es que uno Sea compasivo Ya nos vamos compañeros De hecho es mi tío Mi tío es alcohólico Y sí es una enfermedad Y es muy grave Para toda la familia Es un peso O sea todo el mundo Lo sufre Entonces hay que Comprenderlos Y hay que apoyarlos Y guiarlos Por donde tiene que ser Y saben que es importante También que todas las familias Que tengan a un familiar En adicción En el tipo de adicción Que sea Puede ser sustancias Alcohol Hasta el trabajo También es una adicción Este aparatito También es una adicción Como es una enfermedad familiar Porque afecta Toda la circunferencia Tienen que prepararse También ustedes Saber cómo tratar Con el paciente Con el enfermo Y no tener miedo Mucho amor Para poder poner límites Con amor Para saber cómo guiar A las personas Que como el personaje aquí De Bencio No de Alfredo No de Alfredo Pues está enfrentando A que perdió De un plumazo Todo Perdió su esposa Su hijastra Que quería como una hija Todo de un plumazo Y siempre sometido Con el yugo de la mujer Un maltrato En fin Aunque no lo crean En el norte del país En Tamaulipas Hay muchos hombres golpeados Aunque usted No lo crea No lo crea Entonces No sabemos Ahora sí que Vicios vemos Corazones no sabemos Y golpizas menos Exacto A mi Tati Que ya quiere llorar Tati Saludos ¿Por qué quieres llorar? Se nos va a acabar la batería Pues a mí también Alfredo Decime si Bencio Mata Armando ¡Eh! Mire Les voy a decir un secreto ¡Taz! Vean la novela Alfredo tiene carita de sueño Que si estabas echando el sueño ¿O qué? No Estaba trabajando Estoy trabajando Porque estoy haciendo los Las postales Las postales Y el material que tengo que llevar Para Manhattan Y para Francia Para la película Entonces estaba en la computadora Enfrente Aquí Que lo mate Que lo mate Dice que mates a Armando No porque No sé No sé qué le pase Porque Armando también le va a tocar Una buena de estas Porque de veras Ay de veras Cómo hay hombres Que se tarantan En la vida Porque Bencio Bencio Aunque Pues sí Tiene una baja autoestima Adoraba Adoraba A su hija Estra Sofía Y a la esposa Aún así Aunque lo maltrataban Él decía Pero ellos que son buenas personas O sea Pero que no me toquen a Sofía Que no me toquen a Sofía Que le metas un sopapo Como yo le metí a Marlene Si se merece Armando Por lo menos Un buen moquetazo Así como Soraya Power Pum Soraya Power Pum Yo ya Yo ya lo electrocuté No sé si se acuerdan Pero cuando sorprende Eva Cuando Eva sorprende a Armando Que vamos al departamento Donde está con Sofía Saliendo Se le pone al brinco a Eva Y quién llega con él Tizer aquí Electrocutador Yo Ese estuvo muy simpático La verdad Ya lo electrocuté Y ya me zumbé a la otra Canija de la Marléfica Me falta El chamaco este Barbón Que a ustedes les gusta tanto Hijas de la mala vida El sex symbol de la comarca Como le decimos por acá El señor Gaona Que hace Andy Palacios Andy A ese también se merece Una buena Algo Una rastradita Una buena Tonda Una buena rastrada De quedarles infeliz Un club de fans en Colombia Se pone bien grandos Se pone bien grandos Yo soy justiciero Sí, el personaje es justiciero Yo también un poquito Te mando al club de fans de Soraya Yes De la Bauchelover Sí, sí Mándenmelo por favor Me van a hacer muy feliz Más escenas como las de Marlef Ah, yo que más quisiera Que sonármela más seguido Pero ya no me dejan Yo por mí me la zumbaba Todos los días Esa canija Porque qué bárbara Qué afán de hacer el mal Sí España-Andalucía Dice que me adoptes Yo te adopto corazón Y te adopto con todo mi cariño Porque mi los andaluces Te digo que a mí los andaluzes Me pone como Vamos al cantejondo Y vámonos para Andalucía Vámonos para Sud Bueno compañeras Pues como verán Tenemos visitas Y no es porque No las quiera Nos la hemos pasado a todo dar Pero yo creo que Ya es hora de despedirnos Y no nos va a dar tiempo De ver Eva la trailera A Cintia le vas a dar otro Como a Marlef Le vamos No sé Mándenme ideas A ver qué Qué se nos o qué Le hacemos a los malvados Besos Sí Tal y yo le doy besitos A Pablo de tu parte ¿O qué? Ah, no De llevarle a Eva A Pablo Te claro Pues aquí estamos Para complacerle sus deseos No te vayas Dice Mi angelotote Gracias Cintia hermosa Ya me tengo que ir compañeras Porque si no mi amigo Aquí se va a echar un sueño Mira Va a acabar como Ebencio tirado Igual Les dejamos muchos besitos Y las Las queremos muchísimo Y de verdad Les agradecemos Todo el apoyo Que nos han dado Inviten a mucha gente A ver Eva la trailera Y de verdad No tenemos con qué pagarles Todo su cariño Y la respuesta Porque finalmente Como les decía Este trabajo está hecho Pues para ustedes Finalmente Es todo lo que nosotros Hacemos como actores Es para ustedes Exactamente Nos hace muy felices Saber que Les gusta Que lo aceptan Y que participan Con nosotros A Edith Le mandaré Muchísimos besos De parte de Todos ustedes Que Dios las bendiga Y nos vemos al ratito En Eva la trailera Que va a ser libre Chao Gusto saludarlas Saludarlos Los que estén ahí Un placer Y muchísimas gracias Por apoyarnos Muchas gracias Un placer Adiós corazones Muchos besitos Mis hermosuras Que Dios los bendiga A todos Bye Bye bye